¿Cómo avanza el mantenimiento y recuperación de los puentes peatonales en Cali? Muchos de ellos han sido abandonados por convertirse en puntos de inseguridad y falta de higiene. El puente de la avenida Tercera Norte, la gente ya lo ha comenzado a utilizar nuevamente gracias a la labor de un grupo de mujeres que lo limpian diariamente a cambio de aportes voluntarios. Muchos no cruzaban por él así estuviese de día. Porque llegó casi a convertirse en un baño público y los malos olores de orinas y excrementos de humanos eran permanentes. Sin embargo, desde hace más de un año este puente peatonal se convirtió en la fuente de trabajo de tres mujeres, quienes realizan una labor titánica de lunes a sábado desde las 5 de la mañana para mantenerlo limpio. Estábamos sentados en la parte de allá abajo y uno de los niños subió acá y entonces se ensució porque esto estaba demasiado horrible y el siguiente día vinimos a recuperar esto, empezamos a limpiar y eso. Y aún así hay una lucha que de igual forma en la madrugada hacen necesidades y hay que limpiarlas por la mañana. ¿Qué tipo de desechos son los que se encuentran aquí, aparte de las heces y de todo lo que usted manda? Bueno, las basuras que traen en la madrugada los que duermen en la calle traen las basuras de los restaurantes, las bolsas de basura y acá las abren y las riegan todas. Hoy día la gente ha vuelto a pasar por aquí y el aporte que dejan es voluntario. Las personas nos apoyan con las monedas, con el billete de 2000, entonces podemos comprar el sustento para poder limpiarlo. Es algo lindo porque muchas personas nos dicen que lo que no hacían los colombianos lo hicimos los venezolanos, recuperar el puente porque por acá no podían caminar de tanta basura. Para comerciantes y transeúntes del sector es una labor meritoria. Desde que ya llegaron aquí, dejaron de hacer caca por aquí, mantienen el puente limpiecito y lo que la gente le quiera regalar, una hora buena. Para el aseo es muy importante porque todo está contaminado y entre más hagan aseo mejor, más limpio será el aire. Cuando ya está contaminado hace muchos años, pero hay que cambiar el ambiente. Ya nos han invitado que para dos puentes como este, para recuperarlo. Sí, pero ya que nosotros no podemos porque tenemos esto y sería como mucha avaricia también y hay otro, invitamos que vaya otra persona venezolana o colombiana. Aquí, como en otros pasos elevados, poca intervención se ve por parte del distrito. Aunque sí ha habido otros 11 puentes peatonares ya recuperados. Los trabajos de enlucimiento se hacen a diario y contemplan el lavado de superficie, retiro de material publicitario que puede resultar contaminante, como también el retiro de material vegetal que puede afectar la estructura del puente. Estamos en un plan de intervención de diferentes puentes e intersecciones en la ciudad que se han hecho esta priorización a través de la verificación de los puntos más críticos en la ciudad de Santiago de Cali. Entre la terminal de transporte y el antiguo Seguro Social sobre la avenida Tercera Norte, muchos han vuelto a retomar su paso por el puente y evitarse el riesgo de correr entre los vehículos para llegar al otro lado, porque hoy permanece limpio.